Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora es una trouxa. Es. No, viado, este es con cobertura de chocolate. Ah. Sero. Ah. Ta. ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! Me odio, por lo tanto, me odio. ¿Viste lo que a gente perdiste? Eso, lo que a gente perdiste. Era el fondo de la la, que tenía que colocar de lado y esperar a él pasar. O cara estragó mi espérno. Si no sepa, ni sepa, ni sepa. No, 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 no. Fica tranquilo. Pega la faca. Pega la faca. Pega la faca. No hace un pix. Pagó en pix para nosotros. Porque hay mitad de una pizza y no vamos a comer. No, no, no quiero una sola. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Para dónde? Nada. ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando la jaja? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? ¿Sabía? ¿ internet? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vá más, más, más! ah e ah eclips e 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 vai lá no instagram dele tá aparecendo aí o cara é muito gente boa tem um conteúdo muito da hora e mano o carro é absurdo né e 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 aí como sempre a da renegade passa na frente e 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 valeu e 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